La realidad es que las expectativas son muy altas, es la primera vez que venimos como municipio en la gestión de la Intendenta Eva Rosso a estar presente aquí en la universidad. Siempre tenemos un contacto ameno con las autoridades de la universidad con respecto a las residencias universitarias, pero con todas las modificaciones nuevas que se realizan y se vienen realizando, es muy alta. Entonces, realmente nuestras expectativas tienen que ser buenas para continuar con la comunicación directa con las autoridades por primera vez de las nuevas electas en la universidad. Así que, muy bien, y bueno, en contacto con los compañeros de la región. Esto de encontrarse con la región, de la vinculación con la universidad, es como que potencia toda la actividad que vienen desarrollando, sobre todo en educación y cultura. Realmente, nosotros como Secretaría de Educación, tener contacto con las comunidades regionales en cierta forma y el contacto directo con la universidad nos ahonda aún más los lazos y la cooperación mutua entre municipio y universidad siempre es lo que uno propone y el municipio es lo que apunta. Siempre una de las políticas públicas que llevó a cabo el gobierno del intendente Aiva fue fomentar la educación. Y bueno, mantener esto de las residencias y poder darle la oportunidad a nuestros estudiantes locales de poder venir y acercar la universidad, me parece que es uno de los propósitos y objetivos que se pueden cumplir y seguir cumpliendo a largo plazo. Las expectativas son las mejores teniendo en cuenta que se han puesto a revalorizar las residencias. Me parece una muy buena iniciativa que empiecen a trabajar sobre ellas. Sé que están llevando la red de gas, sé que han empezado a comprar equipamiento para las residencias y que creo que es muy buena esta iniciativa. Y también escuchar lo que tiene la universidad para comentarnos con respecto cómo está la situación económica en cuanto a los aranceles que venían abonando los municipios. Y bueno, conocer cuáles van a ser los nuevos aranceles y cómo serán los convenios que se firmen a futuro con los distintos municipios. ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Tienen unidad de escamas? ¿Piensan apostar a esto? El municipio de San Basilio tengo entendido que tiene 14 unidades de escamas. Así que obviamente que uno siempre ha apostado a tratar de mantenerla y esperemos que en las futuras gestiones se puedan mantener esas unidades de escamas. Más allá del tema de las residencias, ¿hay algunos otros proyectos que podrían estar desarrollando desde el municipio de San Basilio con la universidad? ¿Algún tema que les interese particularmente? Sí, tenemos intenciones también de mantener contactos con la universidad por el tema del desarrollo territorial o urbanístico en este caso, hacer las consultas correspondientes. Así que la idea es trabajar de forma articulada con la universidad en los distintos temas que vayan surgiendo desde el municipio y que tengan que ver con un trabajo en conjunto con la universidad. Es muy importante para nosotros esto, así que creo que va a ser muy positivo esta reunión, más o sea con las nuevas autoridades y demás, con un hermoso futuro para nuestra comunidad también por lo que vamos a tratar ahora. ¿Tienen unidades de escamas? Exacto. O sea, ahora digamos, de lo que teníamos era una. Y bueno, ahora vemos las perspectivas de tener más, que para nosotros es muy importante por el hecho de que tenemos muchos jóvenes y más para la situación por la cual se está pasando, se hace difícil alquilar departamentos y demás y también así podemos ofrecerle un futuro a nuestros jóvenes.